Sigue Maracaneros que ataca, corta Carabalí, ahora Kelvin Nicolta, va a salir Millos, pelotazo de Kelvin, trata de buscar a Landazuri, a ver si lo encuentra, lo encontró, Landazuri, Landazuri y penal. 3, 2, 1, gol de Millonarios, gol de Juan David. ¡Gol! Carnito Esparra, busca. Sigue, sigue, gol. Andrés Felipe Aponsá, con la pirueta. Raguá, avanza Raguá, Aponsá, Aponsá, Carlos Parra, Parra, 3 a 0, gol. Castri, sigue, sigue, suéltela, bien, Raguá. Raguá, golazo. No, no, sí. Golazo de Raguá. Si ven el 15 les está haciendo todo. ¿Y qué marca de 15? Del retroceso. ¡Venga mirando! ¡Juegue! ¡Fuerte Marlon, fuerte! Opa, Parra, 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 gol. ¡Gol! Castrillón Castrillón, Castrillón, gol de Castri. Llegó el sexto, por fin. Esto sigue 6 a 0 Bonilla Gol de Bonilla Por fin el séptimo Ahí están los muchachos ya haciendo su charla técnica Y mientras tanto el octavo El octavo lo hizo Marco Rivas Gracias por ver el video